La justicia le dio la razón al colaborador. Kiko Hernández tiene motivos para sonreír. Antes de iniciar la entrega de este lunes de Sálvame, el colaborador quiso dar a conocer a través de sus redes sociales que ha vencido de forma definitiva a Toño Sánchez en los tribunales, la última instancia a la que puede apelar el demandante. El exrepresentante y el tertuliano llevaban años inmersos en una batalla judicial después de que Toño Sánchez le interpusiera una denuncia, por lo que llegó a decir de él durante el conflicto que mantuvo con Belén Esteban, con una imagen del rostro del empresario. El exconcursante de Gran Hermano hizo referencia a la buena nueva para él, Toño Sánchez, volviste a perder el juicio, pero esta vez de forma definitiva, en el supremo y sin más recorrido judicial. Únicamente queda pendiente que me pagues las costas judiciales de este proceso de tantos años, que ascienden a más de 40 mil euros o se iniciarán acciones penales. Mucha mierda Capitán Canalla. Kiko Hernández acompañó el mensaje con una conocida canción de fondo, la de Págame lo mío, de El Oscuro. El fragmento sonoro está cuidadosamente bien escogido, dado que puede escucharse perfectamente el paga, paga, paga de la letra. Ahora queda que Toño Sánchez dé un paso al frente y pague lo que presuntamente le debe, que corresponde a las costas del proceso en el que llevan inmersos ya un tiempo. La alegría de Belén Esteban. Este lunes Kiko Hernández no estuvo en el plató de Sálvame, pero su compañera Belén Esteban no quiso dejar pasar la ocasión de felicitarlo públicamente. Quiero dar la enhorabuena a Kiko Hernández por ganar el juicio a Toño Sánchez, enhorabuena, compañero, decía.